Excelente la participación de todos los alumnos. Como podemos observar, hay talento en nuestros alumnos, ¿verdad? Y hay que saberlo aprovechar, hay que inspirar a que ellos demuestren a través de estas habilidades que tienen. Oye, el día de hoy se ha visto la representación de poesía, también el canto y finalmente que se ha concluido esta jornada, segundo día, de estos Juegos Florales con el teatro. ¿Qué le deja esta segunda jornada, profesora? Bueno, me deja una gran satisfacción, como vuelvo a repetir, de que existe un gran talento que hay que esparar, ¿verdad? Desde pequeños, aunque muchos que han participado, pueden ser más adelante, los estudiantes, declamadores, ¿verdad? Y también mañana, mañana los invito también a participar en el BPD, que se va a dar otro evento similar al trabajo de observar, pero con respecto a la danza, danza profesional, hip-hop, y también música instrumental. Con esta jornada del día de mañana que se tiene previsto en el BPD, a partir de las 12 de la tarde, ¿se están concluyendo estos Juegos Florales? Sí, es el último día, así que se van a dar todos los Juegos Florales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!